En oferta, 1449 Bienvenidos familia, aquí de nuevo estamos con Erika Y estamos viendo la super oferta, ¿verdad Erika? Sí Oferta, oferta y se trata de una cama Sí, para... Una cama para alguien muy especial Exactamente, alguien muy muy especial en esta ocasión Quieren hacer este regalo para una persona que pues se lo merece Por la situación en la que vive Sabemos que todas las familias que nosotros visitamos Son familias de escasos recursos y con necesidades grandes Por lo cual el canal de Erika Saga Nos ponemos a la labor de poder conducir todo lo que ustedes Suscriptores desean aportar y apoyar a cualquier familia Y en esta ocasión una persona Erika Que nos ha encomendado esta gran misión Porque las de nosotros son misiones Las que hacemos misiones En el cumplimiento de un deseo de todos ustedes Que desean apoyar a alguien Entonces, en esta ocasión Vamos a llevarnos una cama Erika Una cama, como lo vemos acá Un precio de... Sí, un precio de $1,579 Y ahora, antes y ahora está en oferta de $1,449 Ha de ser una cama muy hermosa Déjenme decirles, familias Que ustedes por medio del Facebook Messenger Erika Saga Pueden ustedes enviarnos Fotografías Pequeños videitos Lo que ustedes deseen Y algún artículo que ustedes deseen Agregarle a una familia necesitada Supuestamente Así que en esa forma se hizo con esta familia Nos envió donde estaba este producto Y hemos venido por ella Porque es una sorpresa para la señora Que ni se imagina ¿Qué vamos a llevar? Es una persona muy... Muy, pero muy necesitada Sí, la verdad que sí Entonces Erika Vamos a hacer el pago A hacer el pago de $1,449 Aquí van 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,200, 1,200, 3,200, 1,200, 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 1 Y pues, gracias a las familias que aportan y que le cambian la vida a alguien que lo necesita, es una bendición. Que Dios les bendiga siempre a estas personas y a todos, a todos en general, por sus buenos deseos y por todo lo que hacen por las personas que necesitan y que estamos pues marginados de lo que se vive aquí, de todo, de todo. Y son personas que van al día al día y que al diario luchan por una tortilla o por un platillo de comida. Entonces, cancelado, Dórica. Cancelado. 1.449. Así es, entonces, vámonos para allá. Muchas gracias. Y listo. Ya lista para ir a entregarla a su destino. No cierra. Y ahí asegurándola bien la camita para que no se vaya a caer. Porque no cierra la puerta ahí. Y listo. Pues al parecer, carnalito, parece que solo la doña está, porque mira, aquí la dejaron toda maniada, al señor no ha de estar. Ya la dejaron bien segura. Ya la dejaron bien segura. Ya la dejaron bien segura. Ya andaba yo, ya andaba yo tranquila, mire, caminando. Y aquí debería de moverse lo menos posible. Y aquí debería de moverse lo menos posible. Y aquí debería de moverse lo menos posible. Sí, aunque en veces uno está malo y no puede estar uno sentado cuando a uno le ha gustado estar activo, pues. ¿Usted tenía su camita? Me habían dado la camita, una amiga. Dicen que son amigas, pero sabes. Y yo contenta, amiga. Otro día vienen a tregarla a usted. Se la regalaron y luego se la quitaron. La cosa es que se la quitaron. Me la quitaron. ¿Y por qué? ¿Se la querían cobrar después o qué? Ah, eso querían, dice. Mejor no le han dicho. Esta es por abono. Muy bien. No le explicaron nada. Nada, nada. Pero ¿quién va a regalar algo, carnal, y viene a los dos días y le quita su camita a una persona que necesita? O se la quieren cobrar por abono. A alguien que va pasando la vida a luchas y que no tienen ni que comer, ¿no? Sí. Eso es algo injusto. Como que nosotros trajeramos la camita por parte de algo, le entregáramos, entregáramos el video y mañana vinieramos a quitársela. Ay, sí. Qué feo. Qué triste eso, ¿eh? Es una gran injusticia, la verdad. Miren. No van a moverlos. Pues ahí está, mija, la camita. Vamos a ver de qué forma se puede acondicionar diferente. ¿Qué? Pues sí, tenía su bloquecito y una camita y luego petatito, vayda. Está quemando su cama ahí. Ajá. Pues aquí estamos. ¿Qué? Está bien enfermo. Aquí estamos, desarmando la camita de doña Mari. Aquí estamos desarmando la camita de la abuelita. Ajá. A ver�. Ya oneo. Ya o Allegro. Ya eh. ¿Usted? Sí. ¡Ay, no! ¡Ya vamos a ver con un carro! ¡Ay, mira! Estos bloques son de los antiguos. ¿Es un pesado? ¡Asio! ¡Ahí te paga tú! Ahí, todo. Cuidado arriba, así arriba. Entre más allá vas, más bajito va. No vamos. Mira que por gusto. Pues estamos viendo que, así como la tenemos, no entra. Entonces la vamos a tener que cambiar posición. Sí. Aunque aquí a la puerta va a quedar bien ajustada la salida, pero pues no hay otra opción. Es que es un puestito que tiene aquí de dos metros. Chiquito. Sí. De dos metros por... Un por tres va a ir. Un por tres. Pues no tiene ni el ancho de la cama. No tiene ni el ancho de la cama. No tiene ni el ancho de la cama. Es algo que... muy este... muy estrecho. Muy estrecho y... Los dos topan ahí. Deja que no cabe en la cama. Los dos carnalitos están muy chiquitos. Jajajaja. Pone el otro aquí, babito. Por ahí. Sí, la verdad que estamos... Está muy estrequito esto y... Y ellos tenían dos camitas y no nos tratamos de que no iba a caber a lo largo. Ajá. Está bien pequeño el puertito. Yo... Yo pienso que en tiempos de invierno... Ellos se mojan. Aquí se mojan. Y máximo con estas camas que son delicadas. Ajá. Pues piensadas. Pues de cualquier forma se las vamos a acomodar aquí, la dijo, para que ellos... tengan una camita suave. Ajá. Ajá. Es... Eh... Cómo... Cómo da tristeza a veces, la hija, la situación de una. Sí. Eh... Vivir... a como se puede. Y porque Dios nos da vida y estamos aquí... luchando con las pobrezas... las necesidades... Sí. Y... Y ahora que hemos traído algo que... que una persona muy tenerosa en verdad... está la casualidad de que no cabe... porque está muy... muy estrecho... y... pues la vamos a acomodar a como Dios pueda... a como nosotros podamos y Dios nos... nos deje, ¿verdad? porque... necesitamos que ellos tengan una camita. Por eso a ellos le está frío en la madrugada, Erick. Sí, vamos. Y hubiera que no corren el aire, por favor, porque... eh... el cerco está un poco abierto. Ajá. Y, pues, corren la ventilación de allá. Ay, sí. Ok. Pues, acomodemos la mano, a ver cómo la acomodamos ahí. Pero falta... faltan todavía las de en medio. Ah, faltan... Lleva más. Lleva más. Lleva así. Vi tres... y dije yo... ¡Va a traer repuestos! Así son nueve. Entonces viene bien... ¡Ah! Bien formadita, ah. Sí. Viene bien... Viene bien fuerte. Viene bien reforzada. Entonces, no tan fácil se quiebra. No. Trae nueve. Jajaja. Pero yo vi muchas, ¿verdad? Y digo... Esta es... Esta es... Repuestos. Repuestos. Como hay veces que algunas se han quebrado, ah. Y ya se las estaba dando ahorita que las alzara. Jajajaja. 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 Jajaja. 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 Vamos. Llegó a la parte izquierda. Llegó a la parte izquierda. Casi para nada casi la capa. Jajajaja. Jajajaja. Sí. Agarre su gordoncito aquí. Vale. Vamos a ponerla encima. Vamos a ponerla encima. Y la vamos a reparar para allá. Recostada no cabe. No. Ah, ni para nada, hermano. Es mierda. No. No, no. Ya no lo saqué. No. Ya no lo saqué. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. No va a cortar la estela. Jajajaja. Digo, doña Marisa. Jajaja. Doña Marisa. Ya siente que están calambrados ahí. Mal hijo. No tengo tantito. Ya la voy a empujar de abajo. Vaya. Mírame toda la cosa. En el techo. Sonido de abajo. Esperate que zabúo aquí. Agh! Ahí loco. Ahí loco. Espérate abajo, aquí en la esquina. Uh! Acostarla ahora! Arrrgg! Ahí está. Uhhh! Ahí esta. Espérate. ¿Es que? Están bien complicados. porque apenas estaba en esta cama hasta los gastos andan peleando yo creo que mira ve mira el espacio que queda aquí la idea es mínimo es que el cuartizo tiene dos metros apenas y la cama tiene por lo menos dos cuarenta creo por unos cincuenta le quedan cincuenta centímetros aquí pero sabe que y luego dicen el carnalito está muy grande mira aquí tiene un buen espacio para entrar mi amiga entonces gracias a Dios logramos meter esta cama a puro esfuerzo tal vez una cosa estas personas déjenme sentarme aquí porque me cansé viejo la van a estrenar ellos primero pero me va al centro si sabes carnal estas son las personas que necesitan tener aunque sea una casita chiquita de tres por cuatro para que puedan tener sus dos camitas allá tiene el señorón tiene su camita allá les queda un espacio bonito aquí y todavía para entrar ahí pero no se puede a veces la necesidad es tan grande y la lucha pero el esfuerzo que ellos hacen por hacer dinerito no les da para poder hacer una casita pequeñita si algún día alguien desea hacerles un cuartito yo de mi parte me gustaría apoyarlos un poco con la mano de obra también va yo también me apuntaría a eso claro que sí aunque no ando muy bien pero me apuntaría porque son personas con la mano de obra son personas que si vemos la necesidad y esto es propio de ellos entonces nadie va a venir a sacarlos no pues da tristeza a veces porque nos damos cuenta ahora que trajimos esta camita y es matrimonial no es ni queen ni king es matrimonial es algo normal para una persona para poderse mover un poquito como ella su enfermedad que se menea muy poco entonces yo creo que es bonita gracias a Dios y pues a continuar pues ahí vamos va Erika le vamos a colocar su sabanita de una vez claro que sí este es el cobertor ese es el cobertor para que quede abajo primero de último va la aquí están la sobre funda oye son bien hermosas Erika si bonitos los colores coloridos y bien elegantes de un caldo ok con sacrificio hemos puesto ese cobertor porque no le queremos quitar el nylon que trae ya que el nylon es una protección y un calorcito para ella ya que ella necesita un poco de calorcito en la madrugada porque es muy necesario para ella ya que entre más viejito va uno más la sangre es menos y nos hace falta el calorcito y bueno es muy bonito el color que buscaste Erika una camita muy colorida si está bonita esta camita ajá ahí va carnal de pabelloma que le cambien de lugar y ahora vienen las sobrefundas con las almohadas claro es que es un fuego completo si si porque necesita tener algo para para que tu cabeza esté levantadita ajá aquí hay una y vamos con la otra a tapar el rayo McQueen si mira wow dos almohaditas fíjate carnalito que pónsela en su lugar mija yo pienso que este va a ser el lugar de ella ok ahí estamos y listo bueno doña Mari dejamos su camita tendidita lista para cuando usted desee en la noche acostarse pues ahí va y así está muchísimas gracias yo les agradezco mira y gracias a Dios a las personas que que hicieron posible esto va ah si ay Dios mi hija pues doña Mari esto este regalo se lo mandó doña Ana Jiménez doña Ana Jiménez ajá ella me pidió que le comprara su camita con sus sabanitas y almohadas para que usted duerma para que usted duerma más cómoda hoy si gracias gracias yo desagradezco todos los días le digo yo que Dios me los debe socorrer gracias dígale a la hermana Ana Ana que muy agradecido su regalo que me mandó y Dios primero la debe socorrer Dios que le ayude su trabajito así sea así sea así sea entonces vamos a a decirle adiós y hasta luego a todas las personas que nos ven gracias Ana Jiménez tu deseo se volvió realidad y y ella hoy noche hoy hoy estará gozando de esa camita está suavecita y bien rica está bien bonita ok en otra ocasión nos dice doña Mari cómo le pareció la camita muy bien y sus noches van a ser más ricas ahora durmiendo ahí si y se va a querer levantar ay no ok ay que ya le hicimos reír ¿verdad doña Manita? bye familia vaya pues que le vaya que le vaya bien no se va a olvidar de mí no cómo creen y un día un día pidámosle a Dios que un día pueda tener un su un su ranchito de bloc nosotros en que sea de en que sea de basurita como dice pero la voy a quitar dijo la voy a no me gusta esto así es entonces vamos a decirle adiós hasta luego familias adiós 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 Gracias.